¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque nosotros estamos... ¿Normal? Bueno, este video me ayudó un pequeño amigo, un amigo de la infancia, entonces el encantado por ayudarme a preparar este video para ustedes. Entonces lo único que yo solo les pido es de que le dejen su like, de que comenten y que se suscriban a este canal. ¿Por qué? Porque así como ustedes me están ayudando a mí, yo próximamente, ya verán, yo los estaré apoyando de alguna manera a ustedes. Me callo para que ustedes vean el video, y por cierto, otra cosa, estuvimos yendo a diferentes taquerías, entonces de aquí solo elegimos a las tres mejores, son las que van a aparecer. Ahora sí, los dejamos con el video, ya saben chicos, gracias por todo su apoyo, nos vemos en un siguiente video, nos vemos. Bueno chicos, sean bienvenidos a otro video, no sé si se acaban de dar cuenta que se escucha mucho el eco, entonces vamos a ver un poquito más poco. Bueno, la intención de este video es solo por dos cosas, una pues porque ya tiene rato que no subimos video al canal, y la otra es que tenemos un video especial dedicado solamente para mexicanos que ya lo acaban de leer en el título del video. Vamos a hacer la ruta del taco aquí en Huehuetoca, porque pues no nos alcanza para ir al distrito. Estamos aquí en Huehuetoca para conocer los diferentes tipos de locales que venden tacos al pastor, así esta delicia que tenemos por aquí al lado, o no sé si la pongo aquí, aquí arriba, o aquí abajo. Nos quedamos de ver con un amigo, más de rato lo vamos a ver para comenzar la dinámica que tenemos, pues prácticamente para ustedes. ¿Qué esperamos? Entonces ya vamos. Ahora, como se acaban de dar cuenta, ya estamos afuera, y pues nada más decidí tomarme este pequeño tiempo para grabar esta toma. Estamos en un pequeño parque, y pues prácticamente nos vamos a ir a un restaurante, vámonos a trabajar un rato, y ya después de ahí salimos para hacer nuestra dinámica con nuestro amigo que veremos más al rato. Y hay que sufrirle con esos taquitos al pastor. Bueno, acabamos de llegar, estamos en Huehuetoca, en el mero centro, y pues ya nos acabamos de encontrar con nuestro amigo. Déjense los presento. ¿Qué onda? Pues hay que empezar con esto, con esta delicia que nos caracteriza como mexicanos, ¿no? Pues órale, vámonos. Es el primer restaurante que tenemos aquí enfrente, entonces, pues vamos a tener que esconder un poquito la cámara para que no nos vea nadie, ¿no? Por si no nos dejan grabar, yo se las quiero comentar. Otro escorpión durado. No sé si podamos grabar aquí, la verdad. Hay que tener cuidado, nada más. Hay que ser discretos. Por cierto, me dieron una agua de horchata, y está muy... No sé, no la he probado, esperen. La salsa pica. Y el agua está... Buena, pero le falta un poquito de azúcar. Son calificaciones personales, no quiere decir que si, ah, es que esta taquería es mala, este, un cero, ¿no? Entonces, no, son calificaciones que nosotros damos de nosotros mismos, de lo que nos llega del alma. En este caso, los top taquerías, nada más. Ya. Se ve que la película está buena. Oye. Acaba de llegar el taco, y, veanlo, es un taco normal, de tortilla normal. Pero estas tortillas se ven sensacionales. Se ve rico, la verdad. Vamos a probarlo. Un recuerdo casero. Uy, mira qué chulada, nada más. A ver, vamos cómo lo prepara. Gracias. Mirenlo, o sea, es tan precioso. Es el tamaño ese de mí. Mi mano es más grande que este taco. Fuimos a la tercera taquería. Pero no era exactamente el turismo. Bueno, en este caso, para mí, mi aspecto yo diría más al 9.2. El sentido es que, bueno, primero yo soy de las personas que adoro más la comida más casera que más en la calle. No, ya se nos acabó la pila de la cámara bebé. Nos queda decirles, no olviden de suscribirte, de darle like y compartir el video para que así seamos un grupo mucho más grande. Me sorprende que realmente estemos creciendo demasiado. Y, pues, me gustaría decírselos a través de una cámara, pues, que no fuera de celular. Ya para finalizar, los últimos locales donde compramos los tacos son buenos porque, bueno, el penúltimo al que pasamos se me hizo un precio bastante barato, pero obviamente no fue, digamos, muy agradable. La carne esta estaba un poco insabora. Tienes que ponerle alrededor de dos limones para que te supiera el limón porque además le entregaban unos limoncitos que estaban secos. O sea, prácticamente no le sacabas nada de jugo a esas madres. Obviamente el local estuvo bien, si te atendieron bien, los precios igual estuvieron accesibles. Entonces yo, sinceramente, les doy de calificación un 7.2. La verdad, el taco puede que esté muy chiquito, muy sabroso, pero no tuvo estas características que estábamos buscando de un verdadero taco al pastor. Bueno, en este aspecto yo diría que en el taco, en esta, yo diría que, bueno, realmente yo diría un 6.8 en ese aspecto porque uno realmente le invierten demasiadas veces cuando tú dices, lo quieres con todo cuando en realidad uno se le pide cebolla y cilantro. Realmente ahí te alimenten un buen de salsa y parece que te vas a comer un taco de salsa al pastor que al pastor con salsa. Punto número 2. Realmente, como es mi amigo, vale, claramente la carne no está muy buena. No les recomiendo mucho esta taquería, tampoco, en este espacio que es el cuarto, no es mi favorito o no es mi favorito. Y aparte, pues, no sé si también por el puesto o tipo de organización que tenían allá, realmente no era el adversario, pues, yo diría 6.8 en este aspecto. Y ya para finalizar, chicos, vámonos. Y en lo que nos vamos, pues, les vamos diciendo, pues, la última taquería a la que fuimos. Ya casi no se ve nada, vámonos. Ya es demasiado tarde. La última taquería, pues, la agarramos de la calle, entonces, yo pensé que iban a estar menos sabrosos, la verdad. Pero igual es la primera vez que probé unos tacos así, entonces, solo fue un taco el que probamos y ya no probamos más, entonces. Porque ya no pudo más. Porque ya no pudimos más. Ya no pudimos más y... Y mira qué bonito se ve cuando salimos del taco. Ya es lo último, entonces, este último tiene buena textura, sí estaba un poco quemada, pero solo un poco, ligeramente. Sí me gustó y, pues, ya sería todo. Este yo sí lo califico con un 9.5. Bueno, a final de cuentas, en este aspecto yo diría, realmente sí comparto su calificación con mi amigo. Re, re sinceramente, mejoró mucho. Yo ya había comido antes, pero no se veía tan la carne así como ahorita que comimos. Esta sí hubo mucha mejoría. Antes te daban una pichica, te veían con todo respeto y la carne no era más que una simple dorada. Ahorita sí la carne estaba muy sabrosa, tenía una buena textura y... Me sorprendió este taco. Y no hay más que decir, este taco se merece un 9.5. Sería todo por parte de nosotros, espero que les haya gustado el video y gracias por quedarse hasta el final. Y hasta nuestra llenadera. Y hasta nuestra llenadera. De hecho, la primera parada después de este lugar va a ser el baño. Bueno, entonces, eso ya sería todo prácticamente. Nos vemos en un siguiente video, espero que les haya gustado. Ya les dijimos, suscríbanse, denle like al video, compartan. Y para la próxima sí les juro que voy a cargar la batería completa de la cámara. Porque ya se nos quedó y solo nos quedó grabar con el celular. Hashtag, recuérdenle. Hashtag, recuérdenme, va a aparecer aquí en la pantalla. Ya no queda decir nada más. Entonces... Solamente, suscríbanse. Y nos vemos. Adiós.